Esta es una historia que se recibe en memoria, ya ves, cuentos de la abuela si tomas la sopa. Lo que ella quería era ser su dulce princesa y creer que él la raptaba y la hacía su reina. Sobre un gran caballo blanco o en un descapotante con un ramo de rosas y coronas de brillantes. Baila, baila princesita, la de los pies escasos, despeina ya tu alma que llega a la mano. Baila, baila princesita, la de los pies escasos, despeina ya tu alma que llega a la mano. Baila, baila princesita, la de los pies escasos, despeina ya tu alma. Baila, baila princesita, la de los pies escasos, despeina ya tu alma.